This is the big one Aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte Nena no me digas que ahora es tarde, porque baby tu cuerpo ya es parte de mi Y aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte Nena no me digas que ahora es tarde, porque baby tu cuerpo ya es parte de mi Tú eres lo único que veo si apagó la luz, me dejaste bailando acá solo sin tu cintura Hacería tener a otra como tú, en la vez dejar de buscar ese déjà vu Buena forma de evitar lo que no quiere, ignorándome hace que todos mis sentidos se alteren Me meten algo de borrarte, yo lo que me deje acompañarte Como la primera vez que te vi sola, así que baby no me digas que te vas Porque yo te amo el doble de lo que vos me odias Cruzaría las espinas para volverte a encontrar, no sé si serás mía pero me dejé llevar Así que baby no me digas que te vas, porque yo te amo el doble de lo que vos me odias Cruzaría las espinas para volverte a encontrar, no sé si serás mía pero me dejé llevar Y aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte Nena no me digas que ahora es tarde, porque baby tu cuerpo ya es parte de mi Y aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte Y nena no me digas que ahora es tarde, porque baby tu cuerpo ya es parte de mi Ahora nena te estás alejando, sé que todavía vos me seguís recordando Si pasan los días, sigo equivocado, déjame llegar a donde nadie ha llegado Y baby no, vengas a decirme que lo nuestro terminó Tal vez yo lo acepte pero no mi corazón, sigo sosteniendo que la indicada sos vos Y aunque yo fui tu horror, no me dejes vivir Y no, vengas a decirme que lo nuestro terminó Tal vez yo lo acepte pero no mi corazón, sigo sosteniendo que la indicada sos vos Y aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte Nena no me digas que ahora es tarde, porque baby tu cuerpo ya es parte de mi Y aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte Nena no me digas que ahora es tarde, porque baby tu cuerpo ya es parte de mi Fue el Palacio Remy Ay papi